Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, advirtió que la tasa de desempleo en el país derivada de la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 puede superar la tasa de 10.7% que se registró en la crisis de 1995. El subgobernador de Banxico consideró que lo que más debe preocupar de esta crisis sanitaria es el impacto que puede tener en el empleo. Explicó que desde 2017 México mantiene una tasa de desempleo urbano por encima del 4%, sin embargo dijo que en la circunstancia actual es complejo medir la tasa de desempleo. Indicó que es altamente probable que el efecto del PIB de la crisis generada por el COVID-19 sea igual o superior a las dos grandes crisis que hemos vivido en el país, la de 1995 con una caída del PIB del 6.05% y la de 2009 cuya caída fue del 5.3%. El Fondo Monetario Internacional proyecta una caída del 6.6% del PIB para México, resultado de la emergencia sanitaria global por la pandemia del coronavirus.